La verdad muy contento, tenía que venir con lluvia o no, tornado o no, sabía que había tenido un compromiso con la gente y lo quería girar en el Galvez y bueno y se dio todo bien, la verdad fue todo 10 puntos, 11 puntos, muy contento, el auto soportó muy bien, la gente también, pensé que iban a venir, no sé, 10 personas, 20 y terminaban viniendo un montón, así que feliz, feliz de todo, de estar acá en Argentina, en mi patria y bueno, esperando los otros circuitos para poder seguir girando y mostrarle un poco la bestia a la gente, fue fantástico obviamente la sensación siempre un poco de miedo de que pase algo porque era un cabón la pista y sobre todo porque no teníamos cubiertas de lluvia de carrera, teníamos cubiertas normales de calle, pero igualmente el auto se portó muy bien le quiero agradecer a Horacio que me mandó Alex, que es uno de los mecánicos, mecánico número uno de Pagani y bueno y a todos los chicos también del taller de Juan Espinosa que gracias a ellos también pude venir acá La última vuelta, entrando a los boxes de la última tanda, la venía disfrutando de una sonrisa porque dije al fin, el auto terminó entero y pude cumplir con la gente se ve que son todos muy fierreros y yo la verdad si fuera un espectador y llovería, ni en pedo tendría que ser un Fórmula 1, pero me sorprendió, me sorprendió la cantidad de seguidores que vinieron ese fanatismo que trae Pagani con sus autos es muy lindo El auto en realidad no lo pude acelerar mucho, digamos, el mayor porcentaje que tenía en hacedores era 35% en la recta, lo cual no es nada, ya los filtros ya estaban sucios, mojados y ya se venía empastando un poco el auto, pero bueno, como dije antes, feliz de que esté integrado toda la vuelta sentía que se me iba, sobre todo en la parte de la confitería, la curva de la confitería de Reutemann básicamente toda la vuelta, venía muy atento y bastante nervioso, pero bueno dentro de lo nervioso lo pude disfrutar, no de la manera que hubiera querido, pero contento la semana que viene estamos yendo a San Juan, obviamente tenía que llevarlo al autódromo del Sonda el auto se llama Sonda, Sonda, todo Sonda, así que Horacio está muy contento de que lo llevara ahí a ese circuito y después en agosto estaré yendo a Córdoba y a Tármese la verdad que ahora lo tengo que llamar a Horacio, él estaba preocupado con el tema de la lluvia siempre me dice, tratá de no ir tan rápido, no le pegues tanto los pianos y demás hoy la verdad manejé como a él le gusta, piano, piano Música 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 Música